... Buenas tardes, nos encontramos con el artista David Hoyos Hola, muy buenas tardes Como pueden ver, son parte de las obras mías Algunas más antiguas Y otras ya de los últimos tiempos Del último año Como esta Y estoy trabajando con arcillas, tierras, arenas Que consiguen en las construcciones, en las montañas David, perdón El proceso de estas obras con las cuales usted trabaja con arcillas y tierras ¿Es muy dispendioso? Sí, sí Porque muchas veces las arcillas no las encuentro en locuras No las estoy comprando Las estoy sacando de ir a las montañas por el color Entonces muchas veces toca lavarlas Toca limpiarlas, sacarlas purezas, sacarlas piedritas Sacarlas tierras de vegetales y todo eso Bueno, me gustaría que me comentara particularmente sobre esta obra La nave va Esta es una obra que tiene que ver con pues Lo que es las civilizaciones Ese andar del ser humano por la vida Esto es muy simbólico Vemos como una procesión de gentes Con máscaras Llevando unas barcas Que da la idea de ser algo muy antiguo Estas barcas simbolizan lo que es la civilización de la humanidad Es lo que el ser humano carga Su civilización, su desarrollo Aquí vemos una mujer como más anciana Que lleva una vela Que es la sabiduría Aquí una más joven Y otra más joven Se ven así un poco camuflajadas y todo Pero ahí van Que son las tres edades Yo digo aquí las edades La anciana lleva la vela Porque es como la guía Hoy día uno a los ancianos no les pone cuidado No les para horas Son viejos, al rincón Y olvidamos esa parte Yo trabajo Aparece mucho siempre lo que es el erotismo Aparece mucho la muerte Las calaveras Aparecen los carnavales En los carnavales siempre hay esa parte Simbólica Las máscaras Las narices Encimosas Aquí vemos Todas las cabezas Que se asoman Son las multitudes Aunque el barco es grande Hay mucho espacio En la ciudad siempre estamos así Amontonados Nos apiñuscamos Bueno David Sobre otras de sus obras Que me parece interesante El arca De Noe El arca de Noe Si es esta Que tiene que ver mucho Con esta obra Esta está con las mismas técnicas ¿Cierto? Esto es también arcillas Arcilla blanca Por ejemplo Estas arcillas blancas Las conseguí aquí en la Macarena Estas rojas Las encuentra uno mucho Aquí en los alrededores de Bogotá Y son arcillas Prácticamente Toda la obra Es plasmada con arcillas No tiene nada de óleos No, no Es pura arcilla Pura arcilla Tierras Tierras Arenas Entonces la idea es Estas obras Todavía están un poco tímidas Porque son las primeras Pero yo veo que tiene muchas posibilidades De En cuanto al trabajo Plástico De texturas De cabidades Tiene Bastante para dar todavía ¿Por qué el arca de Noé? Es como haciendo una Como una parodia del arca de Noé De la Biblia Entonces aquí vemos es esto Pósiles Animales Que eso es lo que hace el ser humano No cuidar la naturaleza Vemos siempre que son ambientes desérticos Que viene el problema del agua también Yo no Nunca respeta Las fuentes de agua Y eso tiene que ver mucho también con el futuro Con la tecnología El hombre con sus sistemas y todo Pero entonces En vez de crearnos más vida Estamos Haciéndose al contrario Todas estas obras son parte de su nueva propuesta como artista ¿Cierto? Sí, esto es Como lo último que estoy trabajando Bueno, me gustaría que me comentara ahora Que parte de este tipo de obra que realizó acá ¿Cuál es el nombre? Y por qué realizó esta obra En estas imágenes Esta obra es más antigua Mucha fecha Esta es del 2002 Del 2002 Un trabajo sobre héroes Entonces vemos que para que haya un héroe Hay una víctima Por eso aquí la mujer tiene que ver en rojo Siempre es la mujer La inocente La víctima Y los héroes muchas veces Quedan así, ¿no? Sillas de ruedas Mutilados y todo Pero son los héroes, ¿no? Aquí no tengo los héroes Que conoce todo el mundo Sino es el personaje anónimo El soldado anónimo El combate anónimo No importa de qué bando sea Siempre tratan Buscar ser héroes Pero entonces Es eso, ¿no? ¿Por qué de víctima Una mujer semillasnuda? ¿O desnuda en este caso? Pues el desnudo Es como desnudar Más bien el alma de las personas Como mostrarlos como son, ¿no? En su esencia humana En estas otras imágenes También tengo entendido Que es también basado En todo su trabajo Esta es la danza Que tiene que ver con la Con la mezcla de las culturas Aquí en América Desde Canadá hasta Entonces vemos Uno mira La mujer y el toro Es el símbolo de Europa Uno ve una mujer Un toro Europa Pero aquí vemos el toro Con las pintas del jaguar Y aquí la vemos a ella Con las pintas del anaconda Es el jaguar y el anaconda Que es de la mitología Sobre todo De la parte del Amazonas Viene la máscara del toro Pero un poco africanizada Y es un poco Es una máscara también Que se usa aquí en los carnavales, ¿no? Del torito Entonces la lengua afuera Están las serpientes Todo eso, ¿no? Entonces El mensaje en esta obra O el contenido Ya sabemos la mezcla La mujer es la que conserva Siempre las tradiciones Por eso él quiere ir a correr Y quiere elevarse Irse Ella lo sostiene Sí, bueno Entre las indígenas Entre los gitanos Muchas culturas La que conserva el traje típico Es la mujer No es el hombre El hombre generalmente Primero se viste de De paisano En cambio La mujer es la que más Conserva la falta Las